Ahí está grabando ya Vamos con Daniela volando Sin rumbo fijo Ay que pena Daniela Coge la coge la coge la Por lo de derecho Como antes de que la que está Ya está grabando Así que Hace una linea Ahí que quiera Estoy paseando hasta el despegue ¡Suscríbete! 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 No es que haya quedado ahí, se arrastró hasta ese sitio Hasta el primer tetero lo perdimos No se puede quitar el casco, está en un desespero total No, 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 no Pati, ¿qué es esto? Pero usted creo que manda a su sobrino ¿Unas palabras? ¿Volverías a volar conmigo? ¿Volverías a volar conmigo? En la Virginia, en la Victoria también usted tocó votar Y que iba a aterrizar con una bolsa Afortunadamente tenía 100 bolsas y se gastó 80 Pero ahí está, concentrada reportándose a la mano Ah, supongo, supongo Chao